Buenas noches, bienvenidos a Teleíslas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. Dos entidades del departamento han emitido pronunciamientos sobre la supuesta venta del lote donde se ubicaba el antiguo hotel Royal Abacoa. Revuelo ha generado dentro de la comunidad insular la presunta venta por parte de la sociedad activos especiales SAE del lote ubicado sobre la peatonal de Sprat Bay donde estuvo el antiguo hotel Royal Abacoa. Esta propiedad habría sido incautada y puesta en extinción de dominio por el gobierno nacional y se encontraba bajo el control de la SAE. El gobernador Everhaken mediante una carta dirigida a Andrés Ávila Ávila, presidente de la sociedad de activos especiales, solicitó un informe completo del estado de los terrenos y bienes incautados en el archipiélago de San Andrés atendiendo al inciso 6 y 7 del artículo 91 de la ley 1708 del 2004 del código de extinción de dominio que establece abro comillas. Una vez decretada la extinción de dominio y los bienes localizados en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos deberán ser entregados a la gobernación departamental al igual que los rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del dominio. El administrador del frisco podrá transferir los recursos líquidos derivados de la venta de los activos cuando la gobernación a través de comunicación escrita desista de la entrega material y acepte expresamente el giro de los recursos líquidos, cierro comillas. La defensoria del pueblo seccional San Andrés también se pronunció mediante una carta dirigida a la SAE solicitando información sobre la situación jurídica del inmueble y argumentando que el predio haría parte de un proyecto liderado por la gobernación para la reubicación de vendedores estacionales en las playas de Sprat Bay. Esta casa periodística estará atenta al desarrollo de este hecho noticioso y el nuevo destino que enfrente el inmueble. El archipiélago hizo presencia en el séptimo congreso Las Regiones Proponen, organizado por la Federación Nacional de Departamentos. El gobernador del departamento Everhacking y el secretario de Hacienda Charlie Livingstone asistieron al séptimo congreso de Las Regiones Proponen, liderado por la Federación Nacional de Departamentos. En el congreso se socializaron las propuestas formuladas desde los departamentos enfocadas en la atención y las necesidades dirigidas al fortalecimiento regional y las finanzas territoriales. El gobernador Everhacking solicitó al ministro de Hacienda conformar una comisión para revisar los recursos que faltan por girar al archipiélago, recursos importantes para el funcionamiento de la entidad. Nosotros tenemos una situación particular, tema de ley primera del 72, del 1528, que es el impuesto a la renta que recauda el archipiélago a través de la vía de la muestra. Nosotros de 86 mil millones, solo hemos recibido 16 mil y eso es vital para nosotros, pues, cumplir con el funcionamiento de la entidad. Quisiera pedirle, con favor, con el viceministro, con su venia, el ministro, quedarse trabajando con quien corresponda, para mirar los valores adeudados al departamento y para mirar en lo posible esa transparencia que nos corresponde y nos está causando un gran hueco en el presupuesto y tenemos un déficit presupuestal y financiero que necesitamos superar con su ayuda. También los gobernadores propusieron reformar la ley 617 del 2000 sobre gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, modificar y reformar el impuesto al consumo, modificar el impuesto al vehículo automotor, crear el impuesto al consumo de tabacos, calentados, cigarrillos electrónicos, sistemas similares con y sin nicotina, reformar el sistema general de participaciones, reformar estructuralmente el FONPET y crear el impuesto a bebidas azucaradas. Las condiciones climáticas para este fin de semana será tiempo seco para el departamento según el pronóstico del IDEAM. Al tiempo el gobierno invita a la comunidad a no bajar la guardia y estar atentos a la información oficial que ya nos encontramos en temporada de huracanes. El pronóstico del IDEAM indica incremento en la nubosidad y la probabilidad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es cielo entre ligera y parcialmente nublado en el área. Con tiempo mayormente seco para este fin de semana. Pero es de recordar que desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre va la temporada de huracanes, por lo que para el gobierno departamental es importante acercarse a la comunidad y compartir información pertinente sobre las medidas de prevención y acción ante los fenómenos naturales que se presentan en el mar Caribe. Por lo tanto, desde días recientes, un grupo pedagógico de la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo realizó un acompañamiento estratégico en avenida 20 de Julio y avenida Las Américas. Esto con el fin de socializar acerca de que es un ciclón tropical, cuáles son las medidas de prevención, elaboración de planes de emergencia familiares y comunales, entre otros. Esto a través de flyer, informativos, charlas instructivas y constatación de la lectura del mismo. El INVIMA visitó las islas para brindar capacitaciones al personal de la Secretaría de Salud del departamento en un trabajo teórico práctico que culminó el día de hoy. Con el fin de fortalecer la capacidad del personal encargado de realizar las inspecciones sanitarias de los establecimientos y puertos de recepción de comestibles del departamento, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, realizó una jornada de capacitación a lo largo de la semana transcurrida hasta el día de hoy. La referente del IBC de Alimentos de la Secretaría de Salud, Sherri Ann Doffis, explicó los alineamientos y contenido de dicha capacitación. Durante esta jornada de capacitación se dividió en una parte teórica donde se especificaron toda la reglamentación sanitaria relacionada con los alimentos que debemos exigir durante las visitas, en donde también se hizo unos talleres de casos, unos casos donde podíamos hacer el diligenciamiento de los formatos y verificar qué cumplimiento teníamos o qué incumplimiento teníamos esos casos que nos dieron el INVIMA, los funcionarios del INVIMA y ahí también fortalecer nuestra capacidad de poder diligenciar los formatos, las actas. En la misma línea la funcionaria habló sobre los aspectos desarrollados en la práctica de la jornada de capacitación donde fueron auditados durante la visita a un establecimiento comercial de la isla. Se escogió un establecimiento al azar de la programación que teníamos para el mes de agosto y se procedió a hacer la visita a ese establecimiento verificando las condiciones higiénico-sanitarias y ahí plasmarlas en los formatos y las actas de acuerdo a los criterios técnicos y los requisitos técnicos establecidos por la norma para ese tipo de establecimiento. En el cierre de la jornada de capacitación que realizó el INVIMA en la isla se llevó a cabo una retroalimentación a los asistentes donde se resaltaron las falencias pero también las fortalezas de todo el personal de salud presente. Nuevos retos y un nuevo plan de ruta para poder seguir aportando al desarrollo de nuestro archipiélago será el tema central de un foro que se realizará en nuestra isla de la mano de la Cámara de Comercio y la Universidad del Rosario. En alianza con la Universidad de Rosario, la Casa Editorial del Tiempo y la Fundación Alemana Konrad Adenauer se llevará el próximo 25 de agosto el foro El Futuro del Archipiélago, Sostenibilidad y Turismo en el marco del proyecto Ruta País para proponer posibles soluciones y trabajo articuladamente en busca del bien común además de exponer al nuevo gobierno las esperanzas sociales y económicas que tiene el archipiélago. Vamos a realizar un foro con personas expertas de la Universidad de Rosario que nos van a visitar y con diferentes líderes del departamento para hablar acerca del reto que tenemos como departamento y pensar en en la ruta a seguir para el archipiélago y vamos a tratar temas como la sostenibilidad que es crucial en los próximos años para el archipiélago y también el turismo que queremos y que necesitamos para el departamento. El foro será un espacio dinámico y orientado a la estrategia que se deben adoptar en las islas para que se tenga un archipiélago más sostenible con mayor calidad para todos los habitantes y visitantes. Y la competencia de videoclips de nuestro canal regional Tele Islas ya llega a su fin. Les contamos cuándo se realizará la final. Ya están listos los resultados y la decisión del jurado de ClipFest. Este domingo 21 de agosto ustedes tendrán la oportunidad de conocer los ganadores a través de las pantallas de Tele Islas News. La competencia de videoclips de Tele Islas llegó a su fin. Los jurados ya deliberaron, así que no se pueden perder el próximo domingo 21 de agosto a partir de las 6 de la tarde a través del canal regional Tele Islas y Facebook Live la tan esperada gala de reconocimiento y premiación del programa ClipFest en su cuarta temporada. Así que ya saben, los esperamos para que no se vayan a perder por nada al mundo de esta noche especial. En total son ocho videoclips los que están compitiendo en esta versión de ClipFest. Y aunque las votaciones ya se encuentran cerradas, aún pueden ver el trabajo de los participantes en el canal de YouTube del canal regional Tele Islas.